Buenas tardes, sean todos bienvenidos la tarde de hoy al webinar que tenemos preparados para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre las generalidades de la rehabilitación oncológica pediátrica y tenemos el honor de contar con el expositor Dr. Roger Bat. Pero vamos a hablar un poquito sobre el Dr. Vargas. Él es médico especialista en medicina física y rehabilitación en fisiatría, jefe del servicio de fisiatría y rehabilitación del Hospital Nacional de Niños de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es profesor de posgrado en medicina física y rehabilitación, maestría profesional en servicios de salud sostenibles en la Universidad Estatal a distancia, adquirido este título en el año 2017. Es experto en rehabilitación infartil de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Este título fue adquirido en el año 2018. Además, el Dr. Vargas tiene un curso de especialidad en metodología SNOSLEN para niños y niñas de la Universidad Santa Paula adquirido en el año 2014. Tiene un curso de administración de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es profesor del grado de la Universidad Latina de Costa Rica en ética médica y de la Escuela de Medicina. Este título fue adquirido en agosto 2007 y mayo 2008. Además, es médico asistente especialista en medicina física y rehabilitación. Este título lo adquirió en el año 2007 en el Centro Nacional de Rehabilitación Sistema de Posgrado de Universidad de Costa Rica. Sin más que decir, los dejo con el Dr. Roger Vargas. Antes quiero decirles que recuerden que pueden hacerle consultas al doctor, tienen un botoncito en la parte de abajo de la pantalla que dice preguntas. Allí pueden hacer las consultas y el doctor con muchísimo gusto va a ir atendiéndolas al final de su presentación. Con ustedes el Dr. Vargas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a la invitación que me hace Acrópolis y un saludo cordial a todos los que nos estén viendo y escuchando. Espero que todos sus seres queridos se encuentren muy bien en estas épocas de pandemia. De tal forma que vamos a empezar un poco con este tema que le pusimos el título de Generalidades de la Rehabilitación Oncológica Pediátrica. Quisiera empezar este tema agradeciéndole a Adela por la introducción, pero me gusta también decir que yo soy miembro de un equipo interdisciplinario de trabajo y en ese sentido la idea es que desde ya nos estemos introduciendo en el concepto de que la rehabilitación oncológica pediátrica, así como otras áreas del quehacer de rehabilitación, no puede funcionar sino es de una forma interdisciplinaria. Bueno, los objetivos de este webinar va a ser en primer lugar exponer la epidemiología del cáncer pediátrico en mi país, Costa Rica, analizar también las recomendaciones mínimas que se pueden dar para los servicios adecuados a lo que es el ciclo vital del niño y las estrategias actuales de intervención y seguimiento en rehabilitación. En primer lugar, como siempre nos gusta empezar un poco de datos y de números, a nivel mundial en los países con mayores ingresos, el cáncer en los niños puede tener una resolución final bastante buena y se habla de que hay una recuperación en mayor del 80% de los cánceres. Sin embargo, la contraparte en los países de bajos ingresos puede ser que únicamente se logre esa recuperación hasta el 20%. En estos países, de hecho, se estima que hay alrededor de menos de 10 profesionales calificados por cada millón de habitantes para hacer una atención en rehabilitación. En el caso de Estados Unidos, se reportan 11,060 nuevos casos de cáncer entre los recién nacidos y hasta los 14 años de edad. A alrededor de 1,190 van a tener un fallecimiento causa de la enfermedad y se sabe que desde los años 70, cuando se empezaron a introducir una serie de estrategias y de mejoramiento, no solamente en el fármaco, sino también en la atención integral de los pacientes, la mortalidad ha disminuido hasta en un 65% hasta la actualidad. Sin embargo, el cáncer sigue siendo la principal causa de muerte en la población pediátrica. En nuestro país, Costa Rica, en el año 2018, la OPS nos publica que tenemos una tasa de nacimiento alrededor de 68,500 cada año. La tasa anual de crecimiento poblacional es de 0.9% y la esperanza de vida al nacer para hombres es de 82.6 y para mujeres, perdón, para mujeres 82.6, para hombres 77.9%. Perdón, años, disculpen. La tasa de mortalidad neonatal anda alrededor de 6.1. Estos datos es importante conocerlos porque en todos nuestros países podemos tener estos indicadores generalmente que son bastante accesibles y esto nos puede ya ayudar a hacer una proyección cuando hablamos de planificación de servicios de salud. En particular, si queremos iniciar programas como la rehabilitación oncológica pediátrica o algún otro programa de rehabilitación en pediatría o en adultos, siempre como base tenemos que saber cuál es la realidad en términos numéricos de nuestro país. De esta forma podemos hacer una planificación más ajustada a la realidad de cada uno. Como en muchos países, los tumores en pediatría siguen siendo principalmente las leucemias, los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. Cada año se diagnostican en Costa Rica alrededor de 150 casos nuevos entre los 0 y 14 años y en el 2009 se reportaba un promedio de 40 muertes anuales, lo cual explicaba el 5% de las muertes totales en la población de 0 a 14 años. Hablando un poco del tipo de tumores blandos como de sanguíneos, por ejemplo, las leucemias, los no sólidos, el mayor porcentaje, como lo ven aquí, del 2016 al 2019, la cantidad de casos es muy similar por año y esto nos da aproximadamente la mayor cantidad de tipos de leucemia concentrados en la leucemia linfocito aguda tipo B y seguida por la de células T en menor grado. En conjunto, sumando otros tipos de leucemias, tenemos la gran diferencia en porcentajes. Y hay casos reportados de leucemias lefractarias que anualmente en promedio vienen siendo dos casos por año. En cuanto a los tumores sólidos, en esta gráfica mi intención era mostrarles que, como se ve en la gráfica, realmente siguen siendo los del sistema nervioso central los que mayoritariamente se van a dar después de las leucemias. De tal forma que en un acumulado estadístico de 10 años, que logró reunir 1,411 casos, se pudo sacar esta casuística de 59 casos en promedio anual. Esto es un promedio, promedio simple, de leucemias 59 por año y tumores sólidos 82. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener un poquito más de presentación de tumores sólidos en Costa Rica que pareciera que se aleja un poquito a veces de la realidad en otros países. Pasando a uno de los segundos objetivos, que eran las recomendaciones mínimas adecuadas al ciclo vital. Cuando me planteo este tema, en realidad hay varias cosas que se vienen a la memoria. Una de las cosas es cómo poder establecer en primer lugar servicios, si esos servicios que se establecen van a tener una condición mínima en términos estratégicos, administrativos, de infraestructura. Pero también esto hace referencia a cuáles condiciones de oferta de servicios deben ser mínimas como una base de desarrollo, es decir, adaptadas a las condiciones vitales de la persona a la que estamos tratando. De tal forma que el enfoque que voy a dar acá no es un enfoque relacionado con insumos, recursos físicos, materiales, áreas, metros cuadrados, sino que es una serie de estrategias y conceptos que se tienen que ir manejando en la rehabilitación oncológica a nivel pediátrico, sobre todo porque tienen que ser siempre como una base de desarrollo. Como principios generales, la rehabilitación sabemos que contribuye a una atención integral centrada en la persona. Es un componente integral de los servicios de salud. Esto quiere decir que no es una oferta extra, sino que debe de ser un componente integral de todos los servicios de salud y que garantice que las personas puedan desarrollar todo su potencial funcional. La rehabilitación es relevante a lo largo de la continuidad de la atención en todas las etapas de atención del cáncer. Y esto está subrayado porque son las cosas que nosotros tenemos que posicionar en términos generales. La rehabilitación previene deterioros, tanto en la fase aguda, y va a optimizar el funcionamiento de las fases posaguda y a largo plazo de la atención. De igual forma, la rehabilitación es parte de la cobertura sanitaria universal. El concepto de rehabilitación contemporáneo nos dice que esta debe ser un componente más de todos los servicios sanitarios y no solamente un componente más, sino que debe de estar presente en todas las ofertas de servicios de salud a lo largo de todos los países. Y por lo tanto, deben hacerse esfuerzos para que la rehabilitación mejore en calidad, en accesibilidad y en asequibilidad en todos los servicios. Pero una cosa importante es que la rehabilitación también requiere políticas y estas políticas van enfocadas a lograr mayor alcance para las personas y que este alcance no solamente sea en cantidad, sino que también vaya acorde a las necesidades propias de las poblaciones y en este caso de los niños. Y por supuesto, debe ser accesible, porque cada población en nuestros países, particularmente en la experiencia de Latinoamérica, hay muchos sistemas que tienen muchas variantes, los sistemas de salud, y cada sistema debe de lograr que haya un acceso universal al tema de la rehabilitación. Cuando hablamos de un modelo de prestación de servicios, resumiendo en este esquema, efectivamente tenemos que ver que una de las recomendaciones generales, precisamente para adaptar la rehabilitación a los ciclos vitales, es que tiene que ser un sistema que permita acceso, que sea de calidad, que tenga recursos suficientes, no solamente materiales, sino humanos, y que esté basado en una legislación robusta que le permita su funcionamiento. Y ese modelo de prestación de servicios se establece precisamente para dar y poder ofrecer intervenciones sanitarias personales y también no personales, que sean eficaces, que sean seguras y que sean de calidad. Con esta propuesta para hacer requerimientos básicos, entonces en Costa Rica la seguridad social de nuestro país concentra el 100% de la atención médica al cáncer en el Hospital Nacional de Niños. Y en este sentido, nuestro grupo de trabajo ha apoyado también por iniciativas de personal costarricense, como la doctora Vanessa Euclés, la doctora María Félix Sánchez, quienes han facilitado también la promoción de proyectos de cooperación internacional y también agradecer a los colegas de Colombia que nos han ayudado con su conocimiento. Nos dimos a la tarea a hacer un planteamiento inicial de cómo sería entonces el modelo de atención en rehabilitación debido a que nosotros tenemos concentrados el 100% de la población pediátrica. Y en ese sentido, nos pusimos a hablar un poco y lo que definimos es que tenía que ser un modelo que en primer lugar esté basado en los lineamientos institucionales de nuestra seguridad social, porque de por sí ya esto tiene un fundamento legal bastante fuerte, que fuera un modelo con un enfoque basado en la persona, en primer lugar. Y a mí me gusta comentar siempre que este enfoque resume aquel enfoque que se hablaba antes acerca de que fuera bio, psico, social y espiritual. Y en realidad, si analizamos que lo que estamos haciendo es trabajar con personas, pues obviamente la persona se desarrolla en un ambiente bio, psico, social y espiritual. Y por lo tanto, resume que digamos que el enfoque está basado en la persona. Y la persona además nos da un punto de referencia muy importante porque vamos a tener que, entre comillas, lidiar con las necesidades de esa persona. Y por lo tanto, es un reto mayor porque estamos ante las necesidades de alguien que está padeciendo una enfermedad. En este caso, los niños, quienes están a cargo de personas adultas. Y por lo tanto, hay expectativas que la mayoría de las veces es de los papás. Pero el niño, como una persona, no como un adulto mayor, un adulto pequeño, como se decía anteriormente, no como una persona que es un niño, acuerdo a su desarrollo, bio, psico, social también, tiene unas necesidades específicas. Y son diferentes a las que tenemos los adultos, porque precisamente esa es una de las grandes diferencias entre tratar con niños y tratar con adultos. El bagaje de experiencias, de conocimientos, de aprendizajes y de necesidades, al fin de cuentas, son totalmente diferentes. Tiene que ser un modelo que tenga como base de trabajo en red, porque así como inicié comentando que esto es un trabajo necesariamente interdisciplinario, la atención compleja del cáncer y de los procesos alrededor de este, uno de los cuales es la rehabilitación, definitivamente requieren de una red de servicios fuerte, porque ahí estamos hablando de la captación temprana y más atrás estamos hablando de la promoción de la salud, etc. Tiene que ser un modelo, además, que tenga componentes de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos. Como les acabo de decir, este punto no se puede desarrollar si no es con un trabajo en red. Costa Rica tiene la ventaja de ser un país bastante pequeño, en donde podemos prácticamente tener una cobertura de servicios del 100%, y no debería, ¿por qué no haber una rápida detección y una rápida referencia, sobre todo porque estamos hablando de que se concentra la población en un solo centro? Continuando, debe ser un modelo que incorpore evaluación y seguimiento, no solamente en términos de asistencia médica, clínica, de hacer la evaluación del caso, el seguimiento de los casos, sino también el modelo per se debe ser rigurosamente evaluado y darle continuidad para hacer los ajustes necesarios. Este modelo de atención también debe de incorporar las mejores prácticas clínicas. En este sentido, quisiera enfatizar que ya actualmente la rehabilitación oncológica, obviamente incluyendo en la parte pediátrica, su componente pediátrico, tiene suficiente evidencia a lo largo del mundo. Y durante ya muchos años se han incorporado ya escuelas de especialización en todos los profesionales que se incluyen en este abordaje. También debe ser un modelo que defina tiempos. Esto quiere decir que el modelo debe de lograr hacer que la gente se ajuste a un tiempo mínimo en detección, en referencia, en ejecución de los exámenes y pruebas diagnósticas, en el establecimiento oportuno de los tratamientos médicos y quirúrgicos y, por supuesto, en la incorporación desde el primer momento de los actores en rehabilitación. Si no definimos tiempo, no podremos tampoco tener una influencia directa sobre el quehacer rehabilitatorio en los pacientes, porque si lo dejamos al azar, entonces es muy poco probable que podamos llegar oportunamente a la atención en rehabilitación. Recordarles que la rehabilitación como proceso que es incluye tiempos y debemos, como les voy a mostrar más adelante, establecer cuáles son las intervenciones específicas. Pero esas intervenciones específicas deben tener un momento histórico en donde se aborde al paciente y lo ideal es que se aborde desde el primer inicio. Es decir, cuando se está comentando el tema de diagnóstico y a partir de ahí empezar a desplegar todas las acciones en rehabilitación. Y finalmente, un modelo que incluya academia e investigación. Revisando un poquito la historia de la rehabilitación oncológica, una de las experiencias que se daban en Estados Unidos precisamente tenía altibajos porque en algún momento estaba apoyada la asistencia en rehabilitación con problemas académicos y en otro momento no. Y esto hacía que el programa como tal se viniera abajo. Y entonces había una, decaía este programa cuando no había la presencia de residentes de medicina física y rehabilitación, de estudiantes o profesionales en especialidad de terapia física, ocupacional, de lenguaje, cuando no había participación en psicología, etcétera. Y todo, bueno, y obviamente estoy muy enfocado en rehabilitación, pero obviamente el equipo tratante y todo el tema de oncología, los oncólogos, los hematólogos, los cirujanos. Y por supuesto esto de la academia y la investigación genera también el mantenimiento constante de los programas porque se van incluyendo prácticas clínicas de alta calidad y con evidencia científica. Y por eso es que los programas pueden tener una mejor tanto acogida por el personal que no los conoce y que no sabe qué realmente hacemos en rehabilitación. Y sin embargo, la presencia de estas prácticas mantiene los programas durante más tiempo. ¿Cuáles son los factores de este ciclo vital que se pueden o que afectan el ciclo vital en el caso del niño? Bueno, pues en primer lugar la pobreza. Sabemos que los determinantes sociales como la pobreza son una de las cosas que principalmente afectan el desarrollo infantil. Todos nuestros países a lo largo del mundo, unos más o menos, tienen grados de pobreza. El estigma y la discriminación. Y aquí hay que hablar mucho también acerca de las poblaciones migrantes, las poblaciones que no estén aseguradas. La pandemia, dicho sea de paso, ha revelado una serie de situaciones sociales, pero también ha obligado de alguna forma que los sistemas de salud tengan que flexibilizarse ante ciertos requisitos que antes no existían. En Costa Rica, todo niño tiene derecho a recibir atención médica indistintamente de que no tenga un seguro. Y entonces, si no tiene un seguro, el Estado hace un seguro para poder darle esta atención. La interacción con los progenitores, sabemos que si hay una deprivación, si hay violencia, si hay abuso, explotación, abandono, etcétera, o sencillamente si los progenitores no tienen mayor interés o viceversa. Si la interacción es completamente adecuada y esto potencia las acciones que se realizan en un niño. La institucionalización, cuando ya no ha habido recurso familiar y tiene que incluirse a un niño en un sistema del Estado para su cuido. Y por supuesto, el acceso limitado a programas y servicios, que resume mucho de los determinantes sociales que estoy mencionando. Este enfoque basado en las necesidades de la persona debe contemplar la capacidad de analizar al niño desde su momento de concepción, durante todo el embarazo, las necesidades que vaya teniendo. Obviamente, el momento de nacer, los primeros meses de vida. Y si se hace detección temprana a nivel de cáncer u otras condiciones. Y conforme van creciendo, pues la detección de los tumores que se vayan presentando en la infancia. Hay que tener en cuenta también que si existen ya alguna condición asociada, por ejemplo, sindrómica, como lo sabemos en el síndrome Down, alguna predisposición a tener algún tipo de leucemia, también es importante hacer un seguimiento adecuado en las etapas del desarrollo. En los pre-adolescentes y adolescentes, también tenemos una serie de necesidades que van a tener ellos que vamos a comentar más adelante. De tal forma que cuando hablamos del desarrollo infantil, pues lo primero que tenemos que establecer es que se trata de un dinamismo en donde constantemente hay cambios, donde constantemente hay cambios, adquisición en condiciones normales de habilidades, hay un aprendizaje, al fin de cuentas, que es lo que todos como seres humanos hemos tenido que realizar desde que nacemos y anteriormente en el vientre materno. Y aquí resumo grandemente los cuatro aspectos fundamentales, que sería la parte sensorial motora, la parte cognitiva comunicacional, la parte socioemocional, que en realidad pueden tratar de resumir en cuatro grandes aspectos lo que nunca se nos puede olvidar. Es decir, en ese dinamismo, el niño constantemente en su desarrollo va a tener experiencias tanto sensoriales, comunicación, sociales, afectivas, cognitivas, etc. Y todas estas áreas se van a ver tarde o temprano alteradas en la presencia de la enfermedad y además no solamente con la enfermedad per se, sino también, como sabemos, por los tratamientos médicos, ya sean quirúrgicos o farmacológicos. Existen bastantes teorías o modelos teóricos del desarrollo del niño. Aquí yo nada más quería enfatizar esa multiplicidad de enfoques. Lo típico es hablar de la teoría del neuromadurativo, en donde tradicionalmente se nos ha dicho que hay una maduración, cefalocaudal, proximaldistal, etc. Sin embargo, hay otras teorías de los sistemas dinámicos que presentan mayor complejidad en las relaciones en el niño, a nivel cerebral y las implicaciones que tienen los estímulos para ir haciendo vínculos entre los diferentes estímulos, tanto sensoriales, motores, etc. ¿Cómo es que, como seres humanos, logramos el control postural? ¿Cómo es que desarrollamos la marcha? ¿La influencia que tiene el esquema corporal en nosotros, el tema de la lateralidad, el desarrollo cognitivo, el lenguaje, el desarrollo social, el desarrollo afectivo? Y esto es muy importante cuando tenemos la meta, el objetivo y el deseo de poder realizar nuestras acciones en rehabilitación con un enfoque basado en el desarrollo. Es toda una propuesta que debe de incluir el conocimiento fundamental de este tipo de temas, como es las teorías del desarrollo, y volverse un poquito atrás en el tema también fisiológico, neurofisiológico, y no solamente nosotros como especialistas o como profesionales en el área, sino también sabiendo que no lo vamos a poder dominar todo. De tal forma que esto hace indispensable, nuevamente, que contemos con un equipo interdisciplinario que nos aporte su conocimiento y que nos complemente a todos mutuamente para que podamos realmente explotar estos modelos con base en desarrollo y poder ofrecerle al niño y a su familia las mejores posibilidades rehabilitatorias. Para poner algunos ejemplos, en los ciclos vitales, en la primera infancia, denominada así de los cero a los ocho años, justamente este es el periodo pico para el diagnóstico de los dos cánceres infantiles más comunes, la leucemia y los tumores cerebrales. Pero justamente, como lo menciona este autor Rowland, es el área en donde menos estudios y con cológicos se ha realizado. ¿Y esto en la práctica cómo se traduce? Esto se traduce de que muchas veces el cuerpo médico, enfermería, trabajo social, psicología, etcétera, están sumamente enfocados en lograr el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno y los mejores esquemas curativos para darle la oportunidad de tener el mejor pronóstico en el tipo de tumor específico. Pero muchas veces pasamos por alto las condiciones de esa persona, que es un niño, que se encuentra en un periodo crítico de su desarrollo y que necesita que se contemplen aspectos de su parte emocional, de su parte emotiva, de sus necesidades como niño y como no nos centramos a veces en el esquema del desarrollo, se nos pasan algunas necesidades propias de esta edad. Para ser muy concreto, el apego que se da en los primeros años de vida, en los primeros meses realmente, implica no solamente un apego en ese momento, sino que conforme pasan los años y empiezan a ver la presencia de estos tumores, hay regresiones en el desarrollo y entonces muchas veces, porque lo hemos oído todos en algún momento, resulta que el niño se volvió muy chineado, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, hay un retroceso y entonces ya solo quiere que la mamá lo alce o se empezó a chupar el dedo otra vez y lo que está ocurriendo es que hay un retroceso propio del estado evolutivo del desarrollo de este niño en función de su enfermedad en ese momento y no es que está chineado, no es que está dependiente, pobrecito, está muy consentido, no, es que estamos teniendo regresiones, hay miedo, hay expectativas y sobre todo recordemos que el alcance o la percepción del niño de los alcances que tiene la enfermedad, los procedimientos quirúrgicos, médicos, etcétera, e inclusive, por supuesto, los procesos de rehabilitación no son comprendidos por el menor y muchas veces lo que va a hacer él es defenderse ante una agresión que es la que está percibiendo. Por otra parte, el desarrollo biológico rápido precisamente en estas edades y las toxicidades de los tratamientos pueden preparar el terreno para una morbilidad posterior y los efectos tardíos que ya sean descritos como efectos neurocognitivos, los problemas sensoriales y las alteraciones también psicosociales. Entonces, enfatizar que los periodos del desarrollo cuando hablamos de un programa de rehabilitación oncológica pediátrica, el desarrollo del niño tiene que ser la base de referencia para la implementación de acciones. En el caso de la adolescencia, la pubertad, los cambios hormonales, el desarrollo psicosexual, la exploración sexual y las conexiones emocionales más íntimas que los adolescentes pueden estar desarrollando en este periodo y también las parejas románticas que pueden tener, así como generan, perdón, este escenario va a generar también un mayor riesgo de psicopatología, de conductas de salud riesgosas y también la no adhesión a los regímenes médicos, por ejemplo, el consumo de alcohol, las conductas sexuales, etcétera, pueden generar un riesgo adicional en los adolescentes. y aún así, cuando se trata de darle la responsabilidad al adolescente de que autogestione también su salud, muchos comportamientos más bien van a disminuir en esa autogestión de la atención, de su autocuidado de una forma notable en la adolescencia. Entonces, ya de por sí sabemos que la adolescencia es un periodo también crítico en la formación de la personalidad del niño y si pretendemos o pretendíamos que hubiera una autogestión también en su cuidado y en sus tratamientos médicos, esto en la adolescencia va a disminuir va a disminuir mucho. Los autores han estudiado los aspectos socioeducativos y vean qué interesante, sólo el 30% de los padres hablaron con sus niños sobre todos o casi todos los aspectos de su cáncer. aquí viene un aspecto fundamental y es no sólo que como profesionales en salud tengamos habilidades de comunicación que a veces no las tenemos sino que encontrar el personal idóneo que pueda transmitir de la mejor forma los conocimientos la información que se requiere a los padres para que estos a su vez puedan conversarlo con sus hijos y también hacer una intervención directa con los chicos porque realmente el tema de fondo es que estamos tratando lidiando con un momento de crisis y como muchos sabemos la crisis no es un escenario fértil para poder ser receptivos ante conceptos y conocimientos nuevos porque estamos en crisis y también aquí este es otro aspecto psicosocial que como profesionales de salud tenemos que conocerlo y es que muchas veces uno le dice una recomendación a los papás una rutina un hábito de entrenamiento etcétera y a los días la pregunta es ¿qué es lo que tenía que hacer? y si esto lo transpolamos al escenario agudo en donde está iniciando un tratamiento de quimioterapia o se está preparando una quimioterapia prequirúrgica etcétera están en momentos de crisis entonces sí tienen que haber muchas mayores habilidades llamadas habilidades blandas que no son tan blandas o sea son habilidades realmente muy fuertes que hay que desarrollar pero muchas veces el personal de salud tal vez no es el ideal muchas veces hay que tener personal de educación que sea o de trabajo social o de psicología que sean los que de una forma más adecuada puedan realizar la comunicación y lograr transmitir información que de alguna forma hay que estar recalcando constantemente incluso entre adolescentes con una larga historia de supervivencia es decir pero si este amigo viene con nosotros desde hace tantos años cómo es posible que no sepas dónde queda la farmacia cómo es posible que vos no sepas cómo se llamaba este medicamento incluso eso ocurre entonces cuando yo comentaba que había que hacer seguimiento y evaluación no solamente es el seguimiento y la evaluación de los casos sino también del modelo del esquema cómo estamos trabajando el día a día y que no se nos pase también la posibilidad de retroalimentarnos para dar una mejor atención basado en las necesidades de la persona recordemos que uno de los aspectos propios de las secuelas del cáncer pueden ser la cognición alterada los problemas de memoria el ánimo y todo eso puede generar también en algún momento que estos chicos de pronto se desubicaron y lo que tiene que generar en el personal de atención es una alarma mira este chico manejaba todo muy bien y resulta que ahora se le olvida bueno a lo mejor estamos detectando rápidamente una secuela cognitiva una secuela de memoria en estos chicos en 1991 con 43 niños con cáncer le preguntaron ¿sabía el nombre de su enfermedad? y los niños menores de 9 años el 50% lo sabía de 9 a 14 el 87% y más de 14 el 70% uno diría bueno va disminuyendo sí pero realmente ¿qué pasa con los otros casos? necesitan más acompañamiento necesitan más explicación necesitan talleres o grupos sociales que a lo mejor se pueden hacer con pares de su edad supervisados y que de alguna forma puedan intercambiar conocimientos hablar un poco más de su enfermedad esto son estrategias que ya se hacen pero también la idea muchas veces incluso hasta como una forma diría yo inconsciente uno quiere normalizar la actividad de la vida de los niños pero siempre eso está muy bien pero siempre hay que tener en cuenta que hay que tener alguna rutina de educación de psicoeducación inclusive que se pueda ir estableciendo por supuesto y de esto hay muchísimo que hablar es el tema de los programas nutricionales y del control metabólico una cosa muy particular es el tema de la osteopenia que es bastante debatida también por las formas en como se pueda diagnosticar y establecer cuáles son los cortes numéricos para decir que tiene osteopenia que tiene osteoporosis etcétera y la aplicación de calcio o de vitamina D en la prevención de algunos casos obviamente cuando hablamos de la parte metabólica en el agudo también estamos hablando de toda la afección que puede tener a nivel hepático a nivel renal etcétera y por supuesto son cosas que hay que comentarlas con el equipo tratante actividad física y el ejercicio probablemente es la estrategia que más vayamos a recomendar y con toda razón tenemos que tener en cuenta es que por la fisiología madurativa del músculo en el niño los programas de actividad física deben ser constantes y la adherencia como ya lo estábamos mencionando se cae con el tiempo entonces esto también es un reto porque si bien es cierto la mayoría de los profesionales han tenido contacto y conocimiento con teoría acerca de la prescripción de ejercicio también es importante saber que hay que hacer un vínculo en red con otras instancias que puedan garantizar que a lo largo de la vida del menor hasta por lo menos la adultez se garantice que existe y participa de actividades rutinarias ahora con este tema de la pandemia pues obviamente se han implementado una serie de de innovaciones y cuestiones muy interesantes con la telerehabilitación y si se logra ¿verdad? pero como decíamos el factor familiar social es muy importante la adherencia por ejemplo para evitar cáncer en piel etcétera es muy importante y también los comportamientos para detección de otros tumores que puedan ir apareciendo bueno también en este sentido por eso es que precisamente es necesario hacer sistemas de vigilancia y seguimiento adecuados esto esto podría sonar un poco en general pero realmente es muy aplicable a la rehabilitación oncológica porque tenemos que tener también por ejemplo este programa de ejercicio y de actividad física puede ser uno de los programas de vigilancia y seguimiento que se vayan dando recordemos también que uno de los grandes síndromes es en cáncer en la rehabilitación es la parte de la fatiga y la fatiga bien evaluada y bien seguida puede ser un indicador de que puede haber algún tipo de retroceso en el menor bueno en estrategias actuales nosotros hemos implementado algunas cosas lo que dicen los grandes escritores por ejemplo el doctor Michael Stubblefield en su libro las estrategias para ayudar a mitigar la discapacidad en estos chicos primero prevenir o corregir la discapacidad secundaria adicional si hay una cirugía tumoral cerebral y hay una mi parecia o hay un síndrome de inestabilidad vertiginoso etcétera mejorar la función en sistema afectado como tal mejorar la función en sistemas no afectados recordemos que también hay un desacondicionamiento físico una pérdida de masa muscular semanal cuando el paciente está encamado mejorar la función en sistemas no afectados utilizar los equipos adaptativos que puedan promover la función modificar el entorno social vocacional y utilizar técnicas psicológicas para mejorar el rendimiento del paciente y la familia hay que tener muy presente que dentro de las estrategias del manejo de factores subyacentes al cáncer están las secuelas propias del tumor ya el tipo de tumor también nos va a delimitar los abordajes la modificación de la aproximación terapéutica según la fase terminal esto es importante porque también tenemos perdón según la fase de la enfermedad porque también tenemos distintos momentos en la enfermedad y cada momento tiene que tener su enfoque anticipación de los efectos ejecutarios potenciales tanto de la quimioterapia como de la radiación y muy importante es preservar la dignidad de la persona y mantener la autonomía para todo esto se requiere una excelente comunicación con el equipo de oncología y aquí explico que no son solo los oncólogos conocimientos sobre las secuelas como la fatiga la infedema los problemas cognitivos cuál es nuestra situación actual en nuestro hospital la rehabilitación oncológica está vista con un enfoque de desarrollo y busca un abordaje interdisciplinario la atención aguda hospitalaria la tenemos a cargo nosotros también y la atención ambulatoria en menores de 13 años de edad y aquí es muy importante la participación de las organizaciones no gubernamentales en la asociación lucha contra el cáncer infantil acá en Costa Rica tiene un gran papel porque en la atención ambulatoria nos ha permitido el hospedaje de chicos durante su estancia podemos abordarlos de una forma más continuada cuando se trata de chicos que viven lejano y que de una forma digamos intensiva podríamos estar dándole un abordaje al momento del egreso y podríamos por varias semanas trabajarlos un poco más más cercano a nosotros los equipos multidisciplinarios se ven en esta gráfica en un grupo aislado ¿verdad? en donde tenemos sí muchos servicios o sea son múltiples disciplinas e inclusive aquí adrede el servicio de rehabilitación aparte como mencionaba al principio los servicios de rehabilitación son esenciales tienen que estar dentro del esquema y por lo tanto nuestra oferta nuestra meta y lo que creo que es la aspiración de todos es que todos estemos interrelacionados a que seamos un servicio más en este bagaje de ofertas que los niños con cáncer y sus familias tienen que tener y también quiero enfatizar que estas burbujas ¿verdad? ahora que se habla tanto de la burbuja social estas burbujas que nosotros tenemos alrededor del niño y en la familia se contactan todas con el niño y su familia pero se contactan entre sí ¿verdad? estas burbujas están interrelacionadas y hay una buena comunicación entre todos y hay un respeto muy importante por los quehaceres de cada profesional pero con una meta común que es el abordaje integral bueno dentro del mismo esquema de atención como parte del abordaje basado en el desarrollo también tenemos que tener los aspectos de prevención de promoción de la salud hay que lograr no solamente tratar el cáncer y las secuelas sino hay que tratar de prevenirlo entonces hay que tener como país y usarlo nosotros desde la parte rehabilitatoria a veces parece que la prevención no es un tema que a veces parece que nosotros trabajemos mucho sin embargo como experiencia personal junto con mis compañeros de trabajo en el área de la rehabilitación de los niños con secuelas sobrevivientes de quemadura y con secuelas de quemadura si hacemos prevención en esto y en el cáncer también tiene que hacerse por eso es que las organizaciones no gubernamentales son muy importantes porque mucho de lo que hace la AXI por ejemplo en este momento es hacer campañas de prevención tiene unos folletos muy bonitos que es un motivo que pueden entrar en la página la detección temprana es importantísima porque ya todos sabemos que hace un hito digamos en el pronóstico los diagnósticos que contemplen referencias oportunas que haya suficiente capacidad de diagnóstico que es muy importante y aquí yo incluí en la parte de prehabilitación en ese proceso diagnóstico que generalmente es cuando ya llegan es cuando podemos abrir esa ventana de prehabilitación si es posible dependiendo del tipo de tumor y el abordaje que se requiere en la fase terapéutica nosotros ya podremos empezar a trabajar con algunas valoraciones integral de enfoque SIF en la infancia y adolescencia en la fase remisión cuando el niño ha llegado también hay que tener el enfoque integral con enfoque SIF si fuera posible y aquí hay una propuesta interesante que se la voy a comentar y en la fase de cuidados paliativos siempre en rehabilitación podemos hacer algo siempre en rehabilitación podemos hacer algo de tal forma que si vemos esquemáticamente este modelo de atención tenemos una etapa diagnóstica en donde hay una serie de actividades la fase terapéutica de remisión y cuidados paliativos y la idea es que como les mencionaba cada una de estas fases tenga tiempos una línea del tiempo donde se pueda referir oportunamente del grupo rehabilitador y que idealmente este grupo rehabilitador esté inmerso en esa flecha junto con las demás áreas específicas de atención los oncólogos los cirujanos etcétera para que todos los profesionales desde el minuto uno en el proceso diagnóstico ya empecemos a realizar acciones propias de la rehabilitación esta es una propuesta que aprendí en una una pasantía que lo pude hacer con las personas de Teletón en México y este esquema me gusta mucho y nos gusta mucho en realidad ellos ellos tienen que ellos han logrado hacer esta mezcla con la escala de logros obtenidos que es el gas y la CIF de tal forma que hacen un convenio con la familia negocian y hacen una serie de propuestas hasta que se llega a tener objetivos claros conjuntamente con la familia y el niño porque estamos haciendo un enfoque basado en desarrollo en las necesidades de la persona son ellos los que nos tienen que nutrir a nosotros hacia donde vamos a ir con el tema de rehabilitación y una vez que establecemos este esquema podemos hacer una migración de los datos en forma de objetivos y tener una forma objetiva de lograr un puntaje en las metas que se buscan y verificar si se están alcanzando o no el CIF más que una prueba de gol estándar realmente es poder definir las necesidades en este proceso transdisciplinario y sobre todo identificar cuáles son los riesgos en la función y cuáles pueden ser las metas también funcionales muchas escalas ¿verdad? la más usada es la Pediatric Quality of Life Inventory que es la que más se reproduce en los estudios pero aquí lo importante es enfatizar que las escalas de valoración de la calidad de vida es una de las cosas que nos pueden ayudar mucho a direccionar el abordaje en rehabilitación oncológica pediátrica bueno nuestra institución que es la Caja Costarricense ha durante muchos años instaurado políticas y esto es muy importante ir terminando porque en una base política legislativa en donde se garantice realmente la participación la inclusión etcétera los sistemas van a ser bastante débiles y pueden caerse fácilmente nada más para ir terminando la propuesta que había hecho la institución hace muchos años únicamente quiero mostrarles aquí la atención hacia el centro de esta gráfica y es que puso al individuo ¿verdad? al individuo con ese enfoque centrado en las personas desde hace bastantes años esta es una propuesta ajustada que ya se ofertó a la institución en la Junta Directiva desde el año 2015 bueno como les decía enfatizar en que la red es una serie de personales vinculados en diferentes establecimientos en diferentes ámbitos de complejidad pero que colaboran en un continuo asistencial desde la persona que está en un nivel primario incluso a veces organizaciones no médicas que hacen referencia porque hacen atención digamos de problemas sociales etcétera y el concepto de red oncológica es una cosa muy valiosa que yo quiero rescatar porque si pensamos en que esto es una red nosotros somos componentes de una red a nivel país y esa red si funciona bien está fortalecida va a mejorar el abordaje que podemos hacer en la rehabilitación de los niños con cáncer esta es la red que trabaja en Costa Rica verdad a nivel de primer nivel áreas clínicas hospitales de segundo nivel hospitales de tercer nivel y hospitales especializados donde se da la mayor atención compleja bueno esto es lo que yo quería compartir el día de hoy con ustedes estoy de nuevo muy agradecido les agradezco su atención y bueno quedamos a disposición si quieren hacer alguna pregunta o comentario muchas gracias doctor muchas gracias por esta interesante información que ha compartido con nosotros la tarde de hoy bueno si tenemos consultas para usted al momento vamos a hacerse las aquí en vivo tengo una que nos llegó al chat de Beatriz Villalobos buenas tardes doctor Vargas gracias por esta oportunidad de conocer lo que hacen quiero saber si en el equipo de rehabilitación participa enfermería y cuáles son sus intervenciones y gracias por la pregunta bueno específicamente enfermería está ubicada con el grupo digámoslo así asistencial con el grupo médico estrictamente hablando es decir con los oncólogos con los cirujanos el grupo enfermería participa tanto a nivel intra hospitalario como ambulatorio el rol principal es una enfermera varias enfermeras especializadas en oncología y están en su rol de enfermería pero especializado que consiste en la atención hospitalaria en la en hospital de día donde se colocan las quimioterapias etcétera sin embargo es una pregunta muy interesante porque también algunos me han oído decir siempre que la rehabilitación es de 24 horas y los profesionales específicos de rehabilitación no estamos 24 horas en hospital pero el personal de enfermería sí lo está y es el personal que más participa en el continuo de la atención al paciente y también en este sentido se han hecho es decir no se han hecho son parte del proceso rehabilitador porque el proceso rehabilitador como les decía no es exclusivo de los profesionales de rehabilitación rehabilita el cirujano cuando trata de ofrecerle la mejor cirugía posible para buscar el menor efecto negativo posible un ejemplo clásico ahorita actualmente la cirugía de salvamento qué pensar de un niño que puede conservar su extremidad y que no se amputa eso es obviamente un proceso rehabilitador anticipado y la enfermera tiene el mismo rol los profesionales en enfermería tienen que sentirse no solamente que participan 100% involucrados con el proceso terapéutico sino también con el proceso rehabilitador en ese sentido lo que se pueden hacer siempre capacitaciones conjuntas comentar los casos generalmente a veces lo consultan a uno porque ven que está haciendo un punto de presión en el tobillo en los glúteos etcétera y entonces buscan siempre una movilización temprana entonces ahí va la contrarrespuesta bueno la rehabilitación es un proceso de 24 horas nosotros no vamos a estar siempre pero ustedes pueden hacer lo mismo entonces de ahí se generó también un espacio dirigido por enfermeras y una doctora especialista en osteotomías y úlceras que es el que busca la prevención de las ulceraciones en el paciente hospitalizado pero más allá de esto es el concepto o sea es que cada uno de los profesionales creamos que somos una pieza fundamental indispensable de este grupo y que cada uno de nosotros tiene un aporte que dar en nuestras áreas pero eso es lo bonito de la interdisciplinaridad que yo puedo explicar un poquito mejor algunas cosas yo recibo retroalimentación y cada uno entonces empieza a trabajar en común y las enfermeras no están directamente en rehabilitación en nuestro servicio pero si forman parte de este gran abordaje definitivamente de todos los días de lunes a lunes muchas gracias doctor por su respuesta vamos a atender a Jessica consulta cuáles han sido los obstáculos que se ha encontrado en el camino para poder cambiar el modelo de atención incorporado incorporando perdón la rehabilitación a un abordaje integral bueno yo creo que cuando hablamos de obstáculos yo creo que hay que definir bien si realmente tenemos obstáculos o no tal vez muchos hemos conocido el famoso FODA que es el de un esquema de planteamiento de las fortalezas las oportunidades las debilidades etcétera y casi siempre lo hacemos pero el problema es que el FODA nada más nos identifica el punto ahí es si ya nosotros identificamos cuáles son los potenciales obstáculos lo que hay que hacer es ir a hablarlo y solucionarlo en ese sentido yo me atrevo a decir que no tenemos obstáculos porque si nosotros pensamos en que sencillamente bueno tengo este problema y me puedes ayudar y siempre siempre hemos recibido la ayuda de todos nuestros compañeros de trabajo creo que la capacidad de organizarse de ser ejecutivos en el tiempo es tal vez el principal obstáculo podríamos decir que falta de personal que falta de recursos en realidad yo creo que no yo creo que los recursos materiales el equipamiento y otras cosas son muy útiles pero yo creo que si logramos hacer una una organización eficiente muchas de esas obstáculos entre comillas se van a eliminar entonces yo creo que un plan un planteamiento organizado ejecutivo en donde se puedan incluir a todos los profesionales al menos en la participación activa tal vez la toma de decisiones finales la tiene que hacer un grupo por ejemplo el grupo quirúrgico en conjunto con el grupo de oncólogos por ejemplo pero si el personal de rehabilitación está presente y puede aportar entonces eso al final redunda en la atención a los niños en una atención mejorada entonces para implementar un programa integral si necesitamos ser ejecutivos ahora la escasez del recurso capacitado ya vimos que esto a nivel mundial yo digamos la propuesta que se hizo en nuestro servicio es de que haya personas que se vayan especializando en ciertas áreas la compañera Aña Guamos ha estado por sí misma ha empezado su curso de especialización perdón en fisioterapia oncológica así como en el área de terapia ocupacional hay otras habilidades que se pueden especializar también lo mismo en lenguaje etcétera ni qué decir de psicología pero pienso que sí el recurso humano siempre va a ser escaso entonces hay que aprender a utilizar el tiempo para ciertas cosas ¿verdad? y también hay que de nuevo hay que apoyarse en la red si nosotros no podemos hacerlo a lo mejor podemos tener una partecita de intervenciones en otro centro tal vez el centro de referencia del menor y tal vez las cosas un poco más complejas dejarla en los centros de mayor complejidad el recurso humano siempre va a faltar Así es doctor esperemos que todas estas cosas vayan mejorando vamos a continuar con las preguntas por aquí tenemos una consulta en la red oncológica está incluido el seguimiento de los pacientes de cáncer pediátrico hasta la adultez ya sabemos que un gran porcentaje de estos pacientes desarrollan enfermedades crónicas y son propensos a segundos cáncer la consulta es ¿en la red oncológica está incluido el seguimiento de estos pacientes de cáncer pediátrico hasta la adultez? Sí en términos en términos generales sí lo que se tiene que hacer es robustecer el seguimiento porque en algunos casos al llegar a la a la parte digamos de curación digamos que esta persona va a a ser derivada a sus consultas generales digamos primer nivel de atención si no generó una secuela de cualquier orden esta persona generalmente quedan o quedaría en consultas generales ¿por qué? porque partimos del hecho entre comillas que ya se curó y efectivamente se curó de una patología que es el cáncer pero a largo plazo puede generar los síndromes tardíos ¿verdad? que en respuesta ya sea incluso a la quimioterapia o a la radioterapia entonces en este sentido creo que sí hay que seguir trabajando para que este sistema de vigilancia sea más robusto y transversalizar conceptos en la red digamos en la estructura está y existe este seguimiento pero hay que transversalizar conceptos es decir que una persona que es sobreviviente de cáncer debe también de tener algunas situaciones por eso de control médico general y de sospecha clínica ¿verdad? porque precisamente ahí es donde pueden haber una segunda malignidad y sin embargo considero que la red es suficientemente fuerte para poder referir de nuevo pero sí sería interesante incluso en un sistema no médico sino de organizaciones o asociaciones de sobrevivientes ¿verdad? que puedan seguir ellos mismos también haciendo sus propios evaluaciones y su propio control a futuro ¿verdad? porque muchas veces de la persona como decimos popularmente se perdió el sistema entonces esas son las cosas que hay que informar Gracias doctor bueno tengo una consulta de un espectador anónimo y pues la verdad asumo que es de Costa Rica porque estaría preguntándole directamente a usted ¿en el país hay suficientes fisioterapeutas especializados en oncología pediátrica específicamente o laboran otros profesionales para la rehabilitación física y ejercicios? Sí existe un curso de especialización en fisioterapia en el país existen ya bastantes profesionales con esta especialidad en fisioterapia en terapia física y no solamente digamos en el tema de ejercicio físico de prescripción de ejercicio yo quisiera aquí dar mi opinión particular es que la actividad física es una cosa ¿verdad? la prescripción del ejercicio y en el caso particular de pacientes oncológicos así como otras condiciones complejas como por ejemplo cardiopatías o problemas pulmonares la prescripción del ejercicio debe ser dada por profesionales capacitados existen recomendaciones generales de actividad física o mal llamada actividad física pero es de ejercicio ¿verdad? sin embargo cuando estamos ante una condición médica que tiene implicaciones muy importantes para la vida de la persona es importante que estas recomendaciones sean dadas por personal que si tiene capacitación adecuada en la prescripción de ejercicios ahora el ejercicio como tal puede ser dividido o diluido digámoslo así dependiendo de la condición de la persona porque en este en este caso si tenemos como decíamos un sobreviviente al cáncer que ya está recuperado de su enfermedad que ha estado libre de enfermedad y que se considera curado tiene el resto de su vida para seguir haciendo ejercicio entonces ¿cuáles son los escenarios en donde puede realizar ejercicio? bueno supervisado guiado y prescrito por profesional capacitado pero posteriormente probablemente a lo mejor lo que va a necesitar es un profesor de educación física en la escuela o en el colegio que sepa qué cosas puede hacer o no en general y sin embargo volvemos a lo mismo del seguimiento hay que lograr una línea del tiempo también en donde se transversalice a los pacientes pediátricos hacia la adolescencia y hacia la adultez que también sean equipos que vayan dando recomendaciones en estos otros escenarios y que también haya flexibilidad de poder aportar a otros profesionales que puedan dar recomendaciones de menor complejidad pero que si detectan que hay un problema que no pueden dar una recomendación puedan acudir a los profesionales que si están capacitados muchas gracias tenemos otra consulta bueno elogian dice que el tema es muy bueno quería además saber qué tan bueno es realizar un proceso rehabilitatorio o actividades propositivas cuando el niño se encuentra en quimioterapia y en qué momento es adecuado realizar un entrenamiento en las actividades de vida diaria bueno el proceso de quimioterapia en algunos tumores va a ser bastante largo por lo tanto tenemos que ser capaces de adaptar siempre desde el inicio todos los procesos que el niño realiza pero tiene que ser una adaptación porque obviamente en algunos momentos del proceso de tratamiento con quimioterapia el niño puede estar más fatigado puede estar con más síntomas secundarios que también pueden mejorarse pero yo diría que siempre desde el primer momento lo que pasa es que los profesionales en terapia ocupacional saben adaptar esas actividades de la vida diaria a la condición del momento del niño la prescripción de actividad física ya se sabe que digamoslo así el ejercicio es sumativo yo puedo hacer un minuto y más tarde hacer otro minuto y más tarde hacer otro minuto y ese día hice tres minutos no necesariamente tienen que ser procesos de actividad física o ejercicio seguidos y digamos y quiero hacer un paréntesis el tema que yo hable de actividad física no es una muletilla y no es que no esté diferenciando correctamente con ejercicio sino que en el niño precisamente el rol del terapeuta ocupacional reside en que a través de las actividades puede realizar la rehabilitación y esta es una de las grandes riquezas que tiene esta especialidad que precisamente emite no necesariamente poniéndose una no necesariamente ¿verdad? poniéndose una pantaloneta y una camiseta e ir a jugar fútbol está haciendo rehabilitación sino que complementariamente a otras actividades de índole físico mediante actividades de la vida diaria se mantiene el niño en procesos cognitivos en procesos de aprendizaje y mantiene las habilidades logradas y mejora las habilidades que no ha logrado el niño entonces es un continuo de diferentes profesionales que hacen su aporte por supuesto que sí es muy valioso ese tema y la adaptación de actividad física durante la quimioterapia o bien prescripción de ejercicio durante la quimioterapia también es posible realizarla gracias doctor Iliana de los Reyes consulta si dentro del proceso rehabilitador se incluye a los hermanos sí bueno ahí sí tengo que decir que tal vez uno de los principales obstáculos que tenemos por lo menos nosotros es el tema del espacio físico sin embargo estamos la pandemia sí nos vino a frenar un poquito pero una de las iniciativas que teníamos para este año era tener espacios de atención distintos como por ejemplo aulas o salones en donde pudiéramos congregar a la familia no solamente al usuario paciente ¿verdad? sino que pudiéramos involucrar a los hermanos el rol de los hermanos es muy importante y en general de la familia por lo que yo mismo mencionaba ahorita de que necesitábamos el enfoque del desarrollo en la parte socio-afectiva es sumamente importante ahora creo que lo mejor para adaptar a nuestra realidad yo creo que lo que habría que hacer es buscar las alternativas que existen por ejemplo como los campamentos las reuniones digamos ahora no se pueden ¿verdad? pero las reuniones grupales de paseos ¿verdad? que muchas veces las mismas organizaciones no gubernamentales que apoyan ya sea cáncer o otras condiciones médicas como por ejemplo miel o meningocel etcétera pueden hacer una inclusión más participativa de la familia creo que en el mismo discurso que yo daba no es ponernos obstáculos es ver cómo podríamos mejorar eso pero cuando uno piensa cuáles son los escenarios del niño y sus hermanos o su familia pues uno piensa la casa era su hogar uno piensa las áreas comunes en donde vivan uno piensa en parques recreativos uno piensa en la escuela uno piensa en escenarios en donde realmente pueda conjuntar a la familia de un niño entonces yo creo que es un tema muy interesante yo creo que nos falta también mucho cuando hablamos de incorporar a la familia pero creo que si nos falta crecer un poco en infraestructura o en la capacidad de tener áreas lúdicas que permitan precisamente ese espacio de convivencia y por eso si quiero enfatizar en que muchas veces los albergues con los que se cuenta por lo menos en el hospital nacional de niños son albergues que permiten hospedar al papá y al niño y algunos otros albergues hospedan a ambos padres por lo menos esa es una iniciativa que abre un poquito más la convivencia familiar en algunos procesos pero si genial sería bueno es un proyecto de tesis verdad creo que de un de un terapeuta ocupacional o de un terapeuta físico el que quiera o psicólogo etcétera que permite digamos la convivencia la convivencia durante los procesos de rehabilitación muchas gracias tenemos otra consulta esta vez Irene Domínguez le saluda y consulta en el área de fisioterapia recomienda usted el uso de algunas modalidades o de alguna modalidad terapéutica electroterapia y en qué fase de evolución del caso clínico del paciente oncológico se podrá aplicar sin representar complicaciones futuras a sabiendas de las contraindicaciones de la aplicación bueno en el caso nuestro por lo menos la electroterapia como recurso existe sin embargo tenemos que ver digamos realmente el costo-beneficio verdad y el riesgo como muy bien lo menciona en general si pueden existir algunas contraindicaciones relativas pero yo me atrevo a decir que en realidad lo que más nos interesa es el objetivo o el objeto de usar la electroterapia y si podemos variar la indicación como tal con otra técnica otro método verdad si estamos hablando en recuperación neurológica podemos pensar que algunas veces digamos la utilización por ejemplo de corrientes para mejorar la recuperación de un nervio dañado durante la cirugía por ejemplo entonces tendríamos que valorar si la zona está muy cercana y el tipo corriente obviamente pero en general no se utiliza mucho en nuestro centro excepto si estamos hablando de secuelas indirectas de la de la radioterapia perdón de la intervención ya sea quirúrgica o quimioterapéutica del tratamiento del cáncer o del tumor específico pero en general si si está alejado de la zona y es tolerada por el niño eventualmente se podría utilizar el principal problema es que muchas veces generamos un estímulo no susceptivo para buscar un alivio entonces ahí más es una cuestión de de criterio de definir si realmente es útil para lo que queremos o podemos utilizar otros medios para para mejorar en este caso la condición dolorosa o eventualmente la recuperación neurológica porque esa es otra cosa también creo que sí es importante hacer una revisión puntual de la evidencia de la evidencia científica y entre paréntesis no toda la evidencia existe porque no todo se ha podido demostrar o o refutar con esto digo que si bien es cierto hay estudios muy concretos que dicen que no funciona hay otros que dicen que no se sabe si no funciona entonces ahí sí mucho sentido común y irse por por el bien al menor si hay alguna duda de que puede representar un diálogo por la contraindicación que tenga es mejor valorar otras opciones pero también hay que considerar que el estímulo puede ser más negativo para el niño que eventualmente la cura que estamos buscando bueno ya tenemos dos últimas consultas por aquí nos dicen en la unidad en la que usted se encuentra cuáles son los aportes que realiza el terapeuta ocupacional y le elogia dice que muy buena charla gracias bueno les voy a contar que tenemos una única terapeuta ocupacional entonces eso eso ya ya casi que contestar a toda la pregunta tratamos de que primero que todo y y y de la forma más sincera posible tratamos de que participen todos los procesos no solamente en el tema de rehabilitación oncológica entonces esto significa que que se tiene que dividir en muchas ocupaciones pero pienso que el principal aporte de un terapeuta ocupacional y en particular el nuestro es que definitivamente el enfoque que tiene el terapeuta ocupacional de los procesos de los modelos de atención de la visión que tiene acerca de la independencia y la autonomía es muy diferente a la que va a tener un terapeuta físico que tiene sus cualidades entonces el enfoque que tiene el terapeuta ocupacional es muy importante en el desarrollo de las habilidades de la vida diaria pero también en los modelos de cómo aprende el niño de cómo se integra el niño y cómo participa entonces esos son aspectos que a veces se nos olvidan pero que también tienen que ver con el terapeuta ocupacional y los que creen que bueno como se considera también una especialización en el tema de la integración sensorial también este tema es sumamente importante porque muchos de los procesos motores de aprendizaje cognitivos dependen de una correcta integración y eso es el escenario completamente del terapeuta ocupacional gracias vamos pasando a la última consulta y antes de eso pues quiero invitarlos a que escriban Acropolis Capacitaciones a que los consulten cómo pueden continuar capacitándose al momento les presentamos en pantalla nuestro próximo diplomado que también es en generalidades de rehabilitación en cáncer y cuidados paliativos esta vez con la doctora Vanessa Ucles bueno la última consulta la tenemos por parte de Ellen Rossi buenas tardes usted mencionaba algunos datos estadísticos relacionados con la cantidad de pacientes pediátricos que conocen de su patología tratamientos etcétera sabe si en Costa Rica existe algún estudio que permita conocer si ese conocimiento impacta positivamente en la actitud del niño respecto de su enfermedad y rehabilitación y todo lo que ello implica como estudio realmente no sin embargo una de las de los objetivos que se pretenden también es empezar a hacer sistemáticamente la valoración de las secuelas cognitivas porque digamos hay dos 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 respuestas que daría la primera es que el autoconocimiento de la lesión o el insight de lo que yo tenga probablemente puede ser que no lo tenga si la lesión cognitiva es importante entonces primero tenemos que lograr puntualizar cuál es la secuela cognitiva que el menor presenta para poder dar un mejor abordaje y el segundo es que en condiciones de digamos ideales o íntegras de su cognición los aspectos emocionales juegan un rol importante entonces yo creo que en este sentido habría que empezar de nuevo a utilizar el conocimiento que tienen los profesionales en el área de psicología y de psiquiatría para poder profundizar más en este aspecto que menciona y que es sumamente relevante porque no solamente lo físico nos va a dar autonomía ¿verdad? y obviamente la parte de independencia digamos cognitiva y conductual es muy importante y por eso es que este artículo traje colusión porque es uno de los aspectos la psico-oncología que menos se ha abordado Bueno doctor yo quiero expresarle que es para mí un honor este webinar de todos los que hemos realizado este es muy especial el trabajo que realizan en realidad es conmovedor los niños tienen tantas cosas bonitas por las que luchar y aferrarse a la vida que contar con profesionales tan sensibles y preparados como usted es una bendición yo no sé si usted quisiera ofrecernos unas palabras más para despedirnos en la tarde de hoy Sí bueno pues agradecerle nuevamente esta invitación y también este a nuestros escuchas ¿verdad? y motivarlos para que cada uno de los que tengan un escenario profesional sientan que pueden aportar siempre ¿verdad? y también quiero reconocer el trabajo de mi grupo de compañeros cada uno de ellos aporta lo mejor en su día a día y creo que lo más importante es el reconocimiento de las habilidades personales y profesionales del equipo de trabajo hacer acciones individuales no sirven de tal forma que tenemos que empezar a modificar esa forma de pensamiento tenemos que dejar hacer tenemos que dejar trabajar tiene que haber alguien que guíe los procesos ¿verdad? y muchas veces muchas veces no será el médico ¿verdad? entonces a veces hay que hay que establecer algunas rutas de trabajo pero si es importante como lo mencionaba yo creo que lograr tener una agenda y una planificación yo creo que sería el tema de éxito aunque no llegue en el momento porque estas cosas por ejemplo en mi caso son temas que bueno en la historia de la rehabilitación son temas que empezaron a posicionarse después de los 80 o los 90 o sea que tampoco es muy acá pero en el tema particular aunque los abordajes se han hecho prácticamente siempre en el hospital el trabajar con un grado de complejidad y de evidencia basado en la evidencia científica y a nivel profesional estamos hablando de unos años ¿verdad? entonces creo que todos estamos aprendiendo yo he aprendido mucho de mis compañeros y de trabajo y de también personas que nos han dado su conocimiento y de esa forma es importante pensar que todos podemos aportar ¿verdad? así es que es una gran comunidad de personas interesadas en rehabilitar y todos somos en ese sentido rehabilitadores así es excelente mensaje doctor de cierre muchas gracias a usted y a todos por continuar con nosotros la noche de hoy será hasta la próxima ocasión doctor que nos acompañe a todos ustedes hasta luego de la noche de hoy y de la noche de hoy Gracias.